¿Cuál es la recepción de la sociedad sobre esta propuesta? El sordo apoya lo que nosotros venimos trabajando, es nuestra idea, ellos están posicionados en lo mismo que nosotros, una mirada antropológica, no vemos al sordo como una persona con discapacidad, sino con una cultura propia y justamente la lengua, el idioma es lo que a ellos los hace diferentes, o sea con derechos y con obligaciones diferentes a los nuestros. El pedido es realista, es necesario, estamos en pleno siglo XXI, hay una gran cantidad de personas sordas que manejan la lengua de señas y en realidad somos nosotros los oyentes los que impedimos que ellos puedan realizarse en los diferentes ámbitos, porque no hay intérpretes, porque no manejamos la lengua de señas y el hecho de que en las escuelas primarias se empiece a enseñar la lengua de señas como segunda lengua, así como se enseña el inglés en la secundaria o el francés, obviamente nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso y lo apoyamos. Acá hace falta, ¿no? Como seres humanos, integrantes de una sociedad, ponerse en el lugar del otro, lo difícil que debe ser para una persona sorda, por ejemplo, o muda, ir y, qué sé yo, algo tan simple como quizás comprar algo en un negocio y que no lo pueda hacer. No nos olvidemos que el ser humano, vos lo sabés mejor que nadie, es un ser social, necesitamos comunicarnos, si no es a través de la lengua, es a través de las manos, a través de los gestos. Los sordos crearon una lengua propia, por eso tiene su gramática, tiene una estructura particular, por eso estamos hablando de una lengua, de un idioma. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de oír, de poder adaptarnos a ellos. O sea, no nos olvidemos que esto ya lo hemos dicho anteriormente, tanto a los ciegos como a los sordos, somos el resto de la sociedad la que los pone en situación de desventaja. Entonces la idea es que empecemos a tomar conciencia de eso y que pequeños gestos, pequeñas cosas pueden hacer que convivamos tranquilamente y que dejemos que las personas sordas puedan desarrollarse en su plenitud.